A poco más de una semana para la boda entre Diego Matamoros y Estela Grande, el hijo de Kiko ha asegurado que tiene ganas de que llegue el gran día. Estoy bien, con muchas ganas de que llegue el día y ya queda muy poco. Además, su pareja Estela también ha desvelado que ya está todo preparado. Hay ansia, hay ganas de que llegue. ¿Todo controlado? Todo controlado, más o menos todo controlado. Al enlace no faltará buena parte de los amigos y familiares de la pareja, aunque la ausencia más destacada será previsiblemente la del padre de Diego, Kiko Matamoros. La hermana del novio ha preferido no meterse en los motivos por los que su padre no acude a la boda. Bueno, es una decisión que él ha tomado, que yo creo que también es totalmente respetable, pero sí, desde luego que sí, al final es tu padre y quieres que esté. Aunque se ha querido aclarar si los motivos tienen que ver con la presencia de su madre. No, mi padre con mi madre en ese sentido no es que se lleven bien, pero todo el mundo sabe que es una celebración, que se tiene que respetar eso y en ese sentido no hay ningún problema por parte de ninguno. Laura será la madrina de boda de su hermano, en un enlace que tendrá lugar el próximo 13 de julio en una finca a las afueras de Madrid.